¡Hola a todos chicos y chicas! Aquí OmegaKai con un nuevo vídeo de noticias. Esta vez vamos a hablar sobre el día de lanzamiento de Wii U y el precio que se ha ido estimulando. Bueno chavales, pues ya se acerca ese Nintendo Direct en otoño que nos dirán cuándo va a salir Nintendo Wii U y el precio que tendrá en el mercado. Pero hay compañías que ya lo dicen como diciendo pues como estamos desarrollando un juego para Wii U creemos que va a salir la consola tal día o tal mes. También Amazon se ha apuntado a esto de estipular fechas y precios y bueno vamos a empezar un poco por Ubisoft que fue la primera. En el E3 le hicieron una entrevista a una de las responsables de Rayman Legends para Wii U y le preguntaron a Sego de pronto oye y si puede salvar la fecha de lanzamiento de Wii U y después de consultarlo con un compañero suyo que había en el stand dijo pues sobre noviembre. ¿Y alguna idea de cuándo va a salir el lanzamiento? ¿Alguien de cuándo va a salir el lanzamiento? Creo que es alrededor de novembro. ¿Alguien de cuándo va a salir el lanzamiento de Wii U? Una fecha que muchos pues le entró por un oído y le salió por el otro porque dijo tan temprano no sé la gente pues no le hizo mucho caso algunos se emocionaron otros no yo a no haber otras noticias que validaran eso pues dije bueno lo dejamos pasar. Pero ahora se ha sumado SEGA a esto de decir que Wii U sale en noviembre. Como sabéis muchos el juego, un juego llamado que lo tengo por aquí que va a salir dentro de poco Sonic y SEGA All Star Racing Transformer ¿vale? Como la segunda parte de SEGA All Star Racing que salió hace poco, bueno hace poco, hace bastante para PlayStation y Xbox. También creo que salió para DS no me acuerdo. Han dicho en la nota de prensa que el juego sale en noviembre, pero la compañía afirma que también en Wii U para noviembre. Entonces ¿qué le pasa? ¿Que Wii U sale en noviembre? Ubisoft y SEGA se ponen de acuerdo para decir que las consolas salen en noviembre. Me está extrañando esto mucho, la verdad es que tenía pensado hacer unas pocas compras antes de Wii U pero es que no voy a tener tiempo para ahorrar como salga en noviembre. Sinceramente me gustaría que la consola saliera después de rayas porque está mi santo y los rayas y puedo conseguir más dinero. Pero si sale antes de rayas pues me va a costar un poco más tener dinero para comprármelas. Y una última cosa es que Amazon ya ha puesto precio a Nintendo Wii U, en concreto 350€ y el día de salida en 21 de diciembre. Pero hay que ver una cosa y es que este precio de precompra lo que significa es que si reservamos la consola y el precio sube de 350€ de hoy, desde que la precompres hasta que salga la consola, tú solo pagarás 350€, no vas a pagar más. Y si bajas pagarás menos. O sea que es una oportunidad como echar las suertes para comprar Wii U mucho más barata. Vale chicos, Amazon dice que diciembre, Ubisoft y Sega dicen que noviembre. Ya fijándonos en estas fechas yo creo que Amazon lo ha puesto a voleo. Ha dicho, bueno pues supuestamente es a la final de año, vamos a poner el 21. Pues cuando llegan las fechas pues lo cambiamos. Yo creo que Amazon lo ha dicho un poco a voleo. Es la fuente menos fiable por decirlo así para saber cuándo sale Wii U. Pero Sega y Ubisoft que están trabajando en juegos que saldrán para Wii U, que digan que sale en noviembre, la verdad es que tiene buena pinta. Pero no quiero hacerme muchas ilusiones porque Darksiders 2, va a salir para Wii U, para Play 3 y para Xbox 360. Pero va a salir antes para Xbox 360 y Playstation 3. Cuando salga Wii U saldrá para Wii U, modificado, con mejora gráfica, no lo sé. Por eso quiero decir que puede ser que estos dos juegos, bueno, Rayman Legends creo que es solo para Wii U. Pero Sega All-Star Racing Transformers creo que también sale para Playstation 3 y Xbox. Entonces pues puede ser que salga en noviembre el juego y para Wii U salga cuando salga Wii U. No quiero confirmar ninguna fecha, pero voy a dar mi opinión respecto a qué fecha quiero que salga. A mí me gustaría que saliera el juego no en fin de año, no en diciembre, sino en enero. ¿Por qué? Porque aparte tenemos todas las fiestas de Navidad que nos dará tiempo a ahorrar un poco más de dinero para poder comprarnos lo que es la consola. Y otra parte es que Nintendo siempre saca las consolas en fin de año, siempre te las saca por ahí, por esa fecha más o menos. Y que las pongan en enero significa que tenemos más tiempo. La excusa que tengo yo para decirles en enero es básicamente que quiero tener más tiempo para la consola. Y también los puñeteros exámenes. Siempre pasa exactamente igual con las cosas que queremos. Cuando sale un juego, cuando sale una consola, sale en fecha de exámenes. Siempre. A algunos no, ¿vale? Pero la gran mayoría sí. 3DS cayó en exámenes. The Legend of Zelda, Ocarina of Time, pero 3DS cayó en exámenes. Muchos juegos que ahora mismo no recuerdo, cayeron en exámenes. Creo que hasta el Super Smash Bros., el último, creo que también cayó en exámenes. Muchísimos juegos importantes han caído un poquito antes o en medio o un poquito después de la época de exámenes. Por mí que se queda después de la época de exámenes. Por eso he dicho que salga en enero. Para que me dé tiempo a ahorrar y para que los exámenes estén acabados ya hasta marzo. Así que chicos, un saludo. Se despide Omega Kai. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo. Como siempre digo, adiós a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!